Hola a todos, soy Kinshock y les traigo un nuevo video Esta vez vamos a jugar Huracán Caracas en el partido por él La primera fase de la Libertadores Ahí tenemos al equipo que sale Estamos en el Duco Ahí con la pelota nueva de la Libertadores Como toco Huracán, eh Montenegro Entró Fritzler Araujo A ver, viene Araujo A ver Araujo, a ver Araujo, a ver Araujo, a ver Araujo, encárralo Encárralo Y... Vamos Mendoza No juega a Guanchope porque está suspendido Ah, esto está bien Vamos a abrir la bocha Sí, búscala Fritzler No Uh Bien, ahí está Así podemos encarar con Espinosa Ya dentro de poco van a volver las series Así que En los próximos videos ya tendremos de vuelta el Rat to Glor Y los 100 goles de Guanchope Y me acabo de salvar Me acabo de salvar otra vez Y bueno, todas esas series También algún Squat Builder puede venir Me encontré un muy buen equipo de Ultimate Team Me está dando muchos resultados No, te gana la espalda Bien Araujo Marquero, bien A ver Rolfi Sí Rolfi Si te gusta pegar el de Rolfi Rolfi, upa Qué bocha sacó el Rolfi, eh Tiene Farías Se frenaba No se fue al córner, eh Pensé que se había ido Caravalli va a sacar Con González Le quedó a Mendoza Mendoza Lo tuvo Mendoza Va a sacar Justice Castellanos Farías Es el Tecla Creo que sí Salimos Terminó el primer tiempo Está difícil, eh Necesitamos un buen resultado acá Igual tenemos una posición Estamos jugando un poco mejor Pero bueno Ellos tuvieron las más claras Agente Vino Vergoles Esperemos que lleguen en el complemento Por ahora 0-0 Vamos a ver cuál de los dos técnicos Ay, Dios Ay, Dios Ivalvi Marcos Bien Mirá el Rolfi Mirá la jugada que hizo el Rolfi Lo dejó solo a Mendoza Uy, era un golazo Era un pedazo de gol No, el Pato No, el Pato, eh Un carapato Dale vos El Pato Justice Andre Uti Frizzler Montenegro Toca Contoranzo Y saca Caraballi Tira el tecla A ver un cambio en Caracas No, qué cagada del pelado Bien pelado No Dios Vamos Rolfi Pero fue FAO contra Rolfi Buenísima Tan upside Sí, está en upside Otro cambio Vamos Que tengo que ganar Vamos 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 Dale Dale Corre ¿Cómo te pedale? Arriba Pinoso Dale Corre Encara Encara A ver A ver Mendoza Qué hace Mendoza Qué golazo Golazo De Mendoza Saca Farías Caracas Se lleva el 1-0 Pero en contra Caracas Hay que ver La vuelta Pero ojo Que todavía puedo Puedo agrandar Bien Bien, Pato Seguí, Pato Seguí, mirá lo que hizo el Pato Mendoza Mendoza No Pégale Para ujo Upa Bueno, espero que les haya gustado Like, favoritos Y suscríbanse Y un saludo Chau